Continuamos en la entrevista siempre en vivo por la señal digital HCD3.1 y por el fanpage Vivi Upao TV. Está con nosotros el alcalde del Distrito de la Esperanza, el ingeniero Martín Namay. Estamos analizando sobre la situación coyuntural. Hemos conversado en la primera parte de la entrevista sobre la inseguridad ciudadana y ahora vamos a centrar nuestra atención en otro tema de mucha importancia como es la salud y la educación. Alcalde, estamos todavía en tiempos de pandemia, si bien es cierto han disminuido los casos de contagios y gracias a Dios también los fallecimientos. Sin embargo, todavía hay una gran brecha, lo destacan las autoridades de salud de la región, por vacunarse. Sobre ese tema de la vacunación, ¿cómo va el avance en el Distrito de la Esperanza? Bueno, el tema de salud es un tema también bastante amplio. Podríamos mirar varios aspectos. Sin duda voy a centrarme en el tema de la pandemia. Esta pandemia, pues, ha sido muy dura para todos, vivida ya dos años de esta pandemia y donde este proceso de vacunación ha disminuido estos índices altos de fallecimiento por falta de vacunación por el COVID, la COVID-19, que ha generado muchas muertes. La Esperanza ha sido uno de los distritos mayor golpeado en este tema de la pandemia. Sin embargo, nosotros desde que inició la pandemia hemos estado siempre trabajando de la mano con los pocos recursos que tiene el Mince, Salud, pero hemos hecho una sinergia importante de trabajo desde el día uno, ayudando no solamente con nuestros consultorios móviles que implementamos, fuimos la primera municipalidad que implementó dos consultorios móviles, contratamos médicos, enfermeras, biólogos, para sacar las pruebas rápidas en ese entonces, luego las pruebas moleculares. Entonces, compramos una planta de oxígeno de 30 metros cúbicos que viene hasta hoy ayudando en una forma lenta ya en comparación a hace más de un año atrás y tenemos otra planta también de 10 metros cúbicos instalada en el mismo lugar al costado del Hospital Jerusalén. Y tenemos implementada también con más de 25 camas un local COVID en el sector Jerusalén también. Sin embargo, este tema de la vacunación hemos ido avanzando progresivamente y hemos llegado prácticamente a un 85-90% con dos dosis y estamos ya en la etapa de la tercera dosis, que el primero de abril es obligatorio. Y eso ayuda un poco porque la gente siempre espera el último momento donde sea obligatorio, donde no le dejen ingresar a algún restaurante o viajar por bus, avión, transporte, para que recién ellos se preocupen de su vacunación. Pero de una otra manera, estas medidas un poco drásticas, por llamarlo así, ayudan. Ayudan porque ya el ciudadano quiere entrar al mall, el ciudadano quiere entrar a un restaurante, el ciudadano quiere viajar y le piden pues sus tres dosis ahora. Entonces, eso un poco ha ayudado y en estos días sí se ha vuelto un poco colapsado los puntos de vacunación que ya son estables, como en el estadio, en algunas postas, en el Distrito de la Esperanza, que ya se están volviendo rutinarios estos puntos para el tema de vacunación. Lo que desde acá tenemos que seguir haciendo el llamado a los ciudadanos, del Distrito de la Esperanza y en general, que todos ya tengan su tercera dosis, que no podamos nosotros confiarnos, ha reducido, sí, estos contagios, el tema de muertes, pero tenemos que seguir pendiente y en algún momento tiene que haber también ya un espacio educativo de parte del MinSA y de Salud para que el vecino ciudadano sienta de que esta pandemia o esta COVID-19 es una enfermedad más, como un resfrío o como otro tipo de enfermedad y que de una u otra manera tiene que prevenirse y que tiene que haber algunos protocolos y en algún momento tenemos que asumirlo. En Chile acaban de decretar ya el no uso de la mascarilla fuera de algún ambiente, en la calle, y creo que ya son medidas que poco a poco también se van a ir dando en el Perú hasta poder convivir con esta COVID-19 que de una u otra manera pues ha sido una desgracia total a nivel mundial. Así es. En este marco de la salud, alcalde, hay otro problema de salud pública paralelo que involucra a toda la provincia de Trujillo y que también lo hemos abordado en una oportunidad y que es de interés público como es el botadero, el botadero de Milagro, que también no de ahora sino de hace muchos años colapsó debido pues a que rebalsó ya las dimensiones, lo que se había planificado. Tenemos entendido que los alcaldes distritales, como es su caso, se han reunido con el gerente del CEDAR. ¿Qué avances se han logrado de estas reuniones y qué resultados se han obtenido, alcalde Namael? Bueno, ha salido a relucir estos problemas del botadero ya conocidos hace muchos años a raíz de una contaminación de humo que ha habido en los cuatro subios, en el Milagro, en los sectores del Triunfo, que son zonas que están cerca a este botadero que está dentro de la jurisdicción del Milagro Distrito de Huanchaco. Esto ha generado pues una llamada de atención a las autoridades, donde se está generando esta contaminación. Y ya se ha identificado, ¿no? Una de las mayores puntos que generan esta contaminación es el botadero. El botadero del Milagro que lo administra el SEGAD, lo administra la Municipalidad de Trujillo, pero donde ocho distritos de la provincia de Trujillo destinan sus residuos sólidos en este botadero. Es decir, es una responsabilidad hasta cierto punto compartida, donde cada gobierno local debe ayudar en forma provisional, porque este botadero en julio del año 2019 se declaró en emergencia. ¿Qué quiere decir? Que ya se debió cerrar, ¿no? En el año 2019. Pero al no tener otro espacio, otro lugar, otro botadero, donde se pueda tener una disposición final de los residuos sólidos de los ocho distritos que están cerca a la provincia de Trujillo, prácticamente ha tenido que reabrirse, ha tenido que, de una u otra manera, con maquinaria, irse y arena, haciendo capas, ¿no? O tratando de buscar espacios en esas hectáreas que quedan para poder seguir todos los días. Hay que tener en claro de que a nivel de provincia de Trujillo son más de mil toneladas diarias que se deje en este botadero el milagro. Sin embargo, conocemos en resumen que existe un proyecto en el Ministerio del Ambiente, Ministerio del Ambiente, sobre un nuevo botadero para la ciudad de Trujillo, que supera creo los 76 millones de soles, y que permitiría tener ya Trujillo un nuevo botadero. Sin embargo, esto todavía no sabemos en qué etapa se encuentra, si está a nivel de expedientes, si está a nivel de algunos estudios complementarios, o está solo para financiamiento. Esperemos que realmente pueda avanzar, porque lo que tenemos hoy simplemente es tomar acuerdos de los alcaldes, pero no hay el compromiso de todos los alcaldes. Es decir, el año 2019, con el gerente del SEGAP, porque hay que decir esto también, recién también el alcalde de Trujillo nos ha convocado, después de mucho tiempo, a una reunión de alcaldes, cuando en su momento debió afrontarse a nivel de alcaldías este tema, solamente iban siempre los gerentes de gestión ambiental de los gobiernos locales, y no se tomaban decisiones como que cada gobierno local tenga su maquinaria o tenga un área de terreno que pueda trabajar en esa área en cuanto a sus residuos sólidos que dejan diariamente. Sin embargo, no todos los municipios han cumplido, y esto ha generado un colapso, y que si no se hace nada, va a continuar. El tema de que haya habido maquinarias en unos días, la Esperanza ha ayudado, Huanchaco ha ayudado, es por unos días, los residuos sólidos se generan todos los días, está bien, lo administra SEGAP, pero tiene que haber un compromiso de todos los distritos. Así es, esperemos que ese proyecto que usted lo ha mencionado, de que Trujillo tenga a largo plazo una planta de tratamiento de residuos sólidos, o el llamado relleno sanitario, se haga lo antes posible y ya viable, y podamos superar esta situación de problema de salud pública que agobia a la provincia. Finalmente, alcalde, respecto a la educación, el 28 de marzo se supone que ya todos los escolares retornaron a la semipresencialidad, por motivos de estos conflictos sociales, muchos han retornado a las clases remotas. ¿Cómo está la situación de las infraestructuras y la supervisión que ha hecho su despacho respecto a la reactivación de las labores educativas semipresenciales? Bueno, en el tema de educación, ya conocido también a nivel nacional, todavía tenemos brechas de falta de infraestructura, de falta de equipamiento, de falta de docentes también, y de crear nuevas instituciones educativas. Sin embargo, en esta ya regreso a clases, porque son dos años que nuestros alumnos, nuestros niños, nuestros adolescentes, no han tenido sus clases presenciales por la pandemia ya conocida, las instituciones, no todas, han estado actas, ¿no?, para el regreso a clases, porque han estado cerradas, porque han estado no construidas, por ejemplo, en la Esperanza, hace algunos años crearon seis instituciones de nivel inicial, el Ministerio de Educación, crearon las plazas, le dijeron a las profesoras, ya vayan a su colegio, y las profesoras nunca encontraron el colegio, porque solamente eran un pampón, o el terreno vacío, ese era el colegio creado. Entonces, los padres de familia tenían que venir al municipio, la municipalidad no va a construir un colegio de un momento a otro, cuando demanda un presupuesto importante, que hay que gestionar ante el Ministerio de Educación, PRONIEC, es por eso que ellos construyeron de adobe, o prefabricados, o han puesto algunos cercos de esteras, de mantas, de triplay, en algunos puntos del distrito. Sin embargo, nosotros preocupados desde el primer día por la educación, nosotros hicimos 15 proyectos de colegios, de las cuales ya hemos construido siete, estamos ahorita en el octavo colegio, vienen dos más, cuatro suyos, San Francisco, y nos acaban de aprobar Nuevo Jerusalén 2-11. ¿Han sido con recursos propios del municipio, alcalde? Siete colegios, siete colegios han sido con reconstrucción con cambios, y cuatro colegios están siendo por PRONIEC. Nosotros, como gobierno local, construir un colegio no sería muy difícil, porque nuestro presupuesto es seis millones al año. Un colegio de nivel inicial cuesta cinco millones y medio, seis, solamente nos alcanzaría para uno, y ya no nos alcanzaría para otra necesidad en el distrito. Es por eso que nosotros tenemos que hacer gestión, y en PRONIEC nos han aprobado varios proyectos, hemos sido la única municipalidad en toda la región de la Libertad, que tiene proyectos aprobados en PRONIEC, Ministerio de Educación, porque es muy engorroso, burocrático, y ese es otro tema muy amplio, que podríamos conversarle en otro momento, pero en el regreso a clases, hay instituciones que los niños no han regresado todavía a su clase presencial. El Ministerio de Educación, Ulaugel, está que los obligan, porque la norma dice, vuelvan a sus clases presenciales, así sea en la calle, y de verdad que esa es una situación difícil, miren, el Colegio Santa María de la Esperanza, es el colegio más grande del distrito, está declarado en emergencia, ya hace varios años atrás, el proyecto lo hemos hecho en mi gestión, estamos levantando observaciones en PRONIEC, pero PRONIEC es muy engorroso, PRONIEC te dice, preséntame tu expediente técnico terminado, y luego te dice, ahora recién lo vamos a evaluar de nuevo, al final hago dos expedientes doble gasto de un mismo proyecto, así funciona PRONIEC, entonces lamentablemente este es un colegio emblemático, grande, y que ojalá se pueda lograr, como hay instituciones pequeñas de nivel inicial, que lamentablemente no tienen un aula, no tienen un colegio construido, entonces como gobierno municipal estamos ayudando, tratando y preocupados, es por eso de que los colegios, su construcción, o sus mantenimientos dependen de la UGEL, número dos, hay jardines que no tienen ni vigilantes, no tienen servicios de limpieza, y se vuelve un problema para la institución, tienen que estar pidiéndole a los padres de familia, para contratar a ese servicio de limpieza, entonces acá también hay una responsabilidad, sobre la UGEL, le agradecemos su participación al alcalde de la Esperanza, el ingeniero Martín Namay, que estuvo en la entrevista, haciendo un importante análisis, de la gestión que se hace en su despacho, para la infraestructura educativa, así como también la gestión de la salud, y en lo que respecta a la inseguridad ciudadana, muy amable señor alcalde, muchas gracias. No, a usted, amigo Alberto Pinío, gracias a todo su equipo, y un gusto haber conversado un momento con ustedes, muy amable. Gracias, vamos a ir a una pausa, son las doce con treinta y un minutos de la tarde, y regresamos con más, en la entrevista.